Como lo hemos venido haciendo desde el comienzo de año, es bueno recordar que todos los meses, los dos últimos días hábiles, se realizan las inscripciones a los talleres de orientación vocacional dirigidos específicamente a jóvenes, adolescentes, que están culminando su escolaridad secundaria. Es decir, que pueden ser estudiantes que están en sexto año de una escuela común, séptimo año de escuelas técnicas profesionales, o incluso estudiantes que están culminando sus estudios en la modalidad de jóvenes y adultos, que es el tercer año de los que antiguamente se llamaban los ENMA, digamos. Las inscripciones son en esta próxima semana, el 30 y 31 de mayo, de 10 a 12 y de 14 a 16 horas. La vía para comunicarse es el mail del área de orientación vocacional y el Facebook del área, que es orientaciónvocacional-unrc, para poder saber anticipadamente cuáles son los grupos de los talleres disponibles en función de por la mañana y por la tarde y los horarios que hay disponibles. Más allá de que la inscripción sea la semana que viene, anticipadamente los jóvenes tienen que saber cuál sería el día y el horario que les convendría, por lo cual tendrían que estar informándose desde ese lugar. Las inscripciones son telefónicamente a nuestra área, nuestro teléfono es 0358-4676-112, y si no, pueden hacerlo presencialmente. Y en los horarios que ya especificamos y que es bueno aclararlo, es de 10 a 12 por la mañana y de 14 a 16 por la tarde.